nuevamente la sala de la cámara respaldó la solicitud del presidente de la república para prorrogar por 15 días más el estado de excepción constitucional de emergencia en la macro zona sur la medida se aplica en la región de la araucanía y en las provincias de arauco y del bio bio de la región del bio bio el objetivo de la prórroga es seguir facilitando la adopción de medidas de protección en la zona siempre en el marco del respeto a los derechos humanos desde el ejecutivo señalan que el estado de excepción constitucional permite la coordinación interinstitucional entre policías fuerzas armadas y el gobierno con positivos efectos en la disuasión de eventos violentos y desórdenes en el debate en sala si bien muchos parlamentarios manifestaron su respaldo a la iniciativa también alertaron sobre los atentados que han afectado a la región de los ríos y la posibilidad de incluirla en esta medida excepcional frente a esto la ministra del interior y seguridad pública carolina toa explicó que el subsecretario manuel monsalve se encontraba en la zona recabando esfuerzos para prevenir los atentados en los ríos para ello buscan mecanismos que mejoren la investigación penal con la pdi y la fiscalía también trabajan en reforzar la red policial con equipamiento blindado más eficiente y eficaz la solicitud de prórroga del ejecutivo obtuvo 104 votos a favor 24 en contra y 12 abstenciones cabe destacar que la norma vigente vence el próximo 25 de junio